de la República, Salvador Sánchez Serén se reunió en casa presidencial con una delegación de senadores y congresistas estadounidenses, con quienes abordó temas relacionados a la generación de oportunidades para frenar la migración irregular. Y por supuesto, se hizo hincapié en la situación migratoria de los compatriotas salvadoreños. Han parado siempre al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, mismo que llegará a su fin en septiembre próximo. La comitiva estadounidense fue integrada por senadores, la embajadora de Estados Unidos, Jean Elizabeth Maines, y funcionarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USID. El presidente de la República de El Salvador fue acompañado por los titulares de Cancillería, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil, entre otros funcionarios. El gobernante agradeció a los senadores y congresistas el apoyo brindado por su país a las naciones del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, a través de la iniciativa Alianza para la Prosperidad. ¡Gracias!